Todo comenzó porque vi jugar a mi papá, él estaba muy chiquito, tenía como unos 5 años y pues me gustó mucho verlo jugar, ver el deporte en las canchas, pues yo le dije que quería jugar y del fútbol rápido surgí al fútbol soccer y pues me gustó el fútbol soccer, ya no quería dejar el soccer y pues terminé jugando en una escolita de Chaco Jiménez, la cual me trajo aquí y pues aquí descubrí mi talento Bueno pues yo llegué aquí siendo igual la posición que ahorita estoy, extremo izquierdo y me empezaron a cambiar en diferentes posiciones, de 9, de contención, de interior, de 10 y pues finalmente pues yo tengo, y como hice una amistad con el gol y pues tengo este don goleador pero sí que es un entrenador que me ha apoyado mucho a mí y a todos y pues me encanta su forma de dirigir porque tiene mucha paciencia, sabe lo que nos jugamos él nos enseña a diario dar lo mejor, ya no el fútbol sino de nosotros Mi mejor gol y siento que fue el de Lobos Guap allá en Puebla porque pues fue un gol que me gustó mucho que yo no me nunca me imaginé hacerlo pues por ejemplo ahí está el gol de Raúl Jiménez para mí fue algo parecido, no tanto así pero pues sí una, más o menos así pasó que pues nos tocó un saque de banda y pues mi lateral hace un saque fuerte la peina uno de Lobos y así como viene yo de espaldas a la portería pues logré hacer un control del balón hacia arriba y así como la agarré pues de volea, bueno como media tijera cayó al ángulo y me emocioné mucho al ver ese gol y no lo dejaba de ver en la liga fue el que más me gustó pues no me conformo con nada, quiero ir a selección menores, mayores, mundiales quiero ir a Europa, primero debutar aquí que es donde inicié y pues tengo muchas cosas que sueño con el fútbol muchísimas cosas por delante mi vida, mi corazón, tener este escudo aquí es como protege mi corazón, mi vida y pues doy todo por él, no me dejo nada quiero todo con este club y siempre lo daré